Cuando los turistas llegan a París, es común que vayan a los renombrados museos de la ciudad, como el Louvre, el Museo d'Orsay y el Palacio de Versalles, cuyas entradas oscilan entre los 17 y 30 euros cada una. Sin embargo, para aquellos que buscan economizar durante su viaje, existen alternativas de museos donde no es necesario gastar ni un solo euro. En este video te contaré sobre tres museos gratuitos que puedes visitar en París para que ahorres en tu viaje. El primer museo que te recomiendo es el Petit Palais. Ubicado en el corazón de París, este museo es una joya cultural que combina arquitectura impresionante con una rica colección de arte. Construido para la Exposición Universal de 1900, el edificio en sí es una obra maestra de la Belle Époque. Al ingresar, los visitantes son recibidos por una gama de obras de arte que abarcan desde la antigüedad hasta el siglo XX, con énfasis en la escuela francesa. Pinturas, esculturas y artes decorativas se exhiben en un entorno que evoca la elegancia de la época, ofreciendo a los amantes del arte una experiencia única y accesible en comparación con otros museos palesinos más concurridos. Como pueden ver, como es un museo que no es tan famoso como otros de la ciudad, acá hay mucha menos gente, por lo que se hace mucho más fácil ver las obras y los cuadros sin tanta gente a tu alrededor. Además, este museo cuenta con un impresionante patio interno donde puedes sentarte a leer o a tomarte un café, gracias a la cafetería ubicada en su interior. El segundo museo gratuito que les recomiendo es el Museo de Archivos Nacionales. Construido en el siglo XV, fue originalmente el Hotel de Suisse, usado como una residencia urbana para la nobleza francesa. Estoy impresionada con lo lindo que es este lugar. Miren el techo. En el año 1808, Napoleón compró el edificio para el Estado e instaló en él los Archivos Nacionales de Francia. Hoy en día, el Museo de Archivos Nacionales alberga una gran colección de documentos históricos que abarcan desde la Edad Media hasta la actualidad, como documentos gubernamentales, cartas de María Antonieta, mapas históricos, registros judiciales, entre otros. Esta es una carta firmada y escrita por María Antonieta, original. Además, tiene un par de habitaciones que fueron las que utilizaron los nobles franceses cuando este lugar era un hotel originalmente. Esta sala se conoce como la Habitación del Príncipe, y junto con las otras evocan la elegancia y el estilo de vida de la nobleza francesa en el siglo XVII. Están decoradas con muebles y objetos auténticos de la época y ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el entorno refinado de la residencia real. La decoración me recordó muchísimo a la del Palacio de Versalles y creo que el lugar está perfecto para sacarse unas fotos hermosas. Y como última opción de museo gratuito de este video, les recomiendo que vayan a conocer la Casa de Víctor Hugo. Estamos ahora en el Museo de la Casa de Víctor Hugo, quien fue un político y un escritor muy famoso de Francia. Víctor Hugo es conocido por obras literarias influyentes como Los Miserables o Nuestra Dama de París. Esta encantadora residencia fue su hogar durante 16 años, desde 1832 hasta 1848. La casa ha sido meticulosamente restaurada para reflejar la época en que vivió allí, proporcionando una visión auténtica de su entorno creativo. Al recorrer las habitaciones bellamente decoradas, los visitantes pueden explorar la intimidad del espacio donde el escritor compuso algunas de sus obras más icónicas. La exposición incluye manuscritos originales, cartas, dibujos y objetos personales que ofrecen una ventana única a la vida cotidiana del autor. La Casa de Víctor Hugo se erige como un lugar de inspiración literaria y un tributo a la huella duradera que dejó uno de los grandes escritores de la literatura francesa. Además, ofrece un pequeño café y un jardín donde puedes pasar un rato muy tranquilo de tu tarde. Estas serían las tres opciones de museos gratuitos que tienes para visitar en París, que no solo te permitirán ahorrar dinero, sino que también enriquecerán tu experiencia cultural en la capital francesa. Cuéntame si ya conoces alguno o cuál te gustaría visitar. Au revoir, merci.